La violencia no cesa en Morelos. La diputada del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, fue asesinada a la tarde de este miércoles 5 de octubre en el estacionamiento de una farmacia ubicada en Avenida Domingo 10, en Cuernavaca. Según los hechos, la legisladora se encontraba cerca de su camioneta al momento del crimen. También resultó lesionado su chofer y fue trasladado al hospital en un estado de salud delicado. Ante ello, la Comisión Estatal de Seguridad Pública desplegó un operativo para dar con los responsables. La Policía de Investigación Criminal tiene ya en su poder una fotografía de dos hombres a bordo de una motocicleta color blanco, los cuales, de acuerdo con datos preliminares, podrían ser los presuntos responsables de asesinar a la legisladora y dejar herido a su chofer. La foto ya circula en redes sociales. El fiscal general Uriel Carmona refirió que la primera línea de investigación es el tema político, por su reciente toma de protesta como integrante de la 55 legislatura. Todas las personas que tengan que ver con una posible línea de investigación que tienen que ver con actividades en el campo de lo político van a ser requeridas ante la justicia y vamos a llegar al fondo. Ya que el 15 de junio pasado, Marina asumió la diputación local tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, donde se ordenaba que ella debía ocupar la curul de Juan José Yañez Vázquez. En tanto, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este jueves que no se descarta que el móvil del asesinato sea venganza política y aseveró que ya tienen diferentes indicios, testimonios y material que servirá para la indagatoria. Por otra parte, familiares de la diputada se reunieron con legisladores del Congreso del Estado para exigir justicia. Asimismo, ante el lamentable hecho, diputados del Congreso de Morelos acudieron a Palacio Nacional en la mañana de este jueves para exigir justicia por la muerte de su compañera. Asimismo, solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso. Este 6 de octubre, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, encabezó la reunión de la Mesa de Seguridad con integrantes del Gabinete, Guardia Nacional, Sedena y miembros del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado, Gobierno Federal y autoridades municipales, donde exhortó a mantener un trabajo de unidad para hacer frente a la delincuencia y aseveró este caso no se va a quedar impune. Siga al tanto de esta y más noticias en launión.com.mx.